Mi querido Mario Riestra Piña, diputado federal por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Bien, contento de platicar y en las horas previas a la gran batalla legislativa. A ver, platícanos de la reforma eléctrica. ¿Se va a aprobar alguna reforma eléctrica o no? ¿Cuál es tu escenario? Nosotros hemos señalado con toda puntualidad que tal cual viene la propuesta es intransitable. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, generaría energía más costosa. La CFE tiene costos de producción cinco veces superiores a la de los privados que producen energía eólica y solar porque generaría energía más contaminante. La capacidad instalada de la CFE se centra en termoeléctricas que funcionan a partir de carbón y combustóleo. El 56% de la contaminación del Valle de la Ciudad de México se genera por la termoeléctrica de Tula Hidalgo, de la CFE, y ese es precisamente el tipo de tecnología que estarían utilizando. En tercer lugar, porque generaría un boquete a las finanzas públicas brutal en indemnizaciones de los contratos actuales. ¿Como cuánto? Estaríamos hablando, según diferentes cálculos, de entre 60 mil y hasta 120 mil millones de dólares. ¿Para indemnizar a las empresas? En arbitrajes internacionales, porque además esto sí afecta a la libre competencia que está salvaguardada en los tratados internacionales como el TEMEC, entre otros. Y por último, porque no hay modelo eléctrico exitoso en el mundo sin un órgano regulador independiente, y aquí lo que están pretendiendo es desaparecer los órganos reguladores, fusionarlos con la CFE y que la CFE sea el mismo... ¿Se regula a sí misma? ...si sea juez y parte, y eso no va a llevarnos a ningún lugar. Entonces, por estos cuatro motivos, en resumen, estamos planteando ir en contra de esta reforma, y con franqueza, pues no se ve la disposición del gobierno a encontrar coincidencias. El presidente...